Me voy a caminar al goto y esta tarde voy a exponer sobre la exterquimetría. El dióxido de azufre en solución produce ácido sulfúrico y óxido de azufre. Si reacciona a 50 gramos de dióxido de azufre, ¿qué cantidad de oxidación tendrá? Bueno, primero tenemos que ver que la actuación este menos quita, como en este caso lo está, y luego vamos a balancearla. Por ejemplo, escribimos el número 2. 2 por S, 2S. Acá, YS más S, 2S. Está a balancear. 2 por 2, 4 más 1, 5. Hay 5 oxígenos de acá. Ahora, 4 oxígenos más 1 oxígeno, 5 oxígenos. Bueno, luego seguimos con los hidrógenos. 2 hidrógenos hay aquí y 2 hidrógenos hay acá. Bueno, luego de esto ya podemos ver que esta está bien balanceada. Bueno, después de eso, vamos a escribir el número atómico a cada uno de ellos. Por ejemplo, el peso atómico de azufre es 32, y al multiplicarlo por 2 da 64. El peso atómico de oxígeno es 16, y al multiplicar los 2 da 32. Al sumar estos 2 nos da como resultado 96. Bueno, acá. El oxígeno tiene 1. Al multiplicarlo por 2 nos da 2. Azufre, como ya hemos dicho anteriormente, tiene 32. Y oxígeno tiene 16, pero al multiplicarlo por 4 da como resultado 64. Al sumar esto nos da como resultado 98 gramos. Bueno. Acá el dato que nos va a dar ahora 50 gramos de oxígeno de azufre, los cuales están aquí. Bueno. Al didactarla podemos ver que esta nos da una regla de 3. Bueno. Entonces, vamos a hacerla. Se multiplica 50 por 98 dividido entre 96. 50 por 98 da como resultado 4.900. Dividido entre 96 da 51,04 gramos. Bueno. Ahora sí. Este vamos a dejarlo como 51. Bueno. 51 de ácido sulfúrico por una molécula, que es esta que está aquí, de H2S4, que es ácido sulfúrico, dividido entre este dato que nos va a dar, que también es este. Luego después de esto, multiplicamos 51 por 1, nos da 51. Dividido entre 50 nos da 1,02 moléculas, que son las del ácido sulfúrico, que es el resultado total de toda esta operación. Muchas gracias.